Son los maestros de la gente que se van y se van y... ¿Ya se van? No, ya llegué. El plantón no se quita ni nada, el plantón sigue ahí. Aquí no mantenemos holgazanes, ni paganos pelaje ni alimentación. Aquí no es hotel. Esta es su última palabra, la última. Entonces me creo... Pero los comerciantes cercanos al Monumento a la Revolución ya no aguantan e hicieron una manifestación en contra de la manifestación. ¡Maestros borrachos, regresen a su rancho! Debo de enseñar y me vuelvo a mi pueblo de donde nunca debí salir. Quédate, Alfredo, yo te ayudaré a triunfar. No, mi triunfo está en otra parte, en cada chamaco que enseño. Esto provocó una discusión en la Asamblea Legislativa de alto nivel. El diputado del PRD, Vidal Llerenas, dijo que los plantones de los maestros son responsabilidad del gobierno federal. Que con enorme torpeza política ha tratado el tema de los maestros en este país. ¿A cómo le tupe el chisme? Y así le respondió el diputado del Partido Verde, Jesús Sesma. La manera en cómo se ha conducido el diputado Vidal, que en una cuestión piramidal estaría con los gusanos. ¡Ya me tienes harta, gusano insensible! Que, repito, es de lo más bajo que ha tenido esta Asamblea. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Y una bomba la respuesta que el presidente del PRD dio a Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que los PRDistas habían pactado votar a favor de la reforma hacendaria del gobierno federal. Absolutamente falso. Chorro de años y de mentiras que me viene usted a contar. De parte de Andrés Manuel, en lo que corresponde al PRD y a mi persona. Pero eso que has dicho no es cierto. Y tú bien lo sabes. Diles que es mentira. Y recalcó. Aquí el Snowden mexicano ni siquiera dice aquí están las pruebas, tengo grabaciones, tengo una película, tengo... Si quieres se lo sostengo y se lo pruebo. Y luego le mandó un mensaje clarísimo. O no me recuerdes el 10 de mayo y decir pero te quiero mucho. Y hablando de Snowden, el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, insiste en sacudirse el caso de espionaje de Estados Unidos a México. No va a hablar más sobre este tema. ¡Córtale, chicho, córtale, mi chavo! El presidente del PAN, Gustavo Madero, pidió diplomacia. Y una disculpa pública. ¡Los hombres no se disculpan! ¡No se disculpan! Y vámonos a la reforma hacendaria. El PAN en contra con una parte del PRD y a favor el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza con otra parte del PRD. Usted, senador Barbosa. ¿Yo? Usted se comprometió. ¿Yo? Sí. En aquel debate. ¿Yo? ¿Sí? Con López Dóriga a no castigar a las clases medias. ¡Ah, yo! ¡Sí! El aludido coordinador de los senadores PRD calificó así la actitud del PAN. La posición más cómoda es el nicho de votar en contra de todo. ¡Yo pude su portón! Y después el panista Lozano seguía hablando en contra del PRD, pero aludió al senador PRIista Teófilo Torres Corzo. RT fácil, porque ustedes nunca han sido gobierno federal, ¿y sabe qué? Al paso que va, como dijera don Teofilito, ni lo serán. Yo no sé cómo te colaste en mi vida, pues qué pecado cometí para encontrarte en mi camino. El senador Torres Corzo aclaró. Yo quisiera recordarle al señor senador Lozano que para alusiones personales me llamo Teófilo Torres Corzo, no don Teofilito. La maratónica sesión se suspendió a las dos de la madrugada, cuando ya se había aprobado la reforma hacendaria en lo general, y el coordinador de los senadores panistas dijo. Si no hay la posibilidad de que podamos ser escuchados. Ven Kiko, no te juntes con esta chusma. ¡Chusma, chusma! Si toda esta sesión es una farsa, para votar lo que de antemano ya está votado en otro lugar. ¿Por qué se va? ¿A dónde? Un momento. El grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional se retira de esta sesión. ¡No se vayan, qué gachos! Ya ni los pumas se fueron tan rápido. Y esta semana es el Papa Francisco, quien sufrió de la inocencia de este pequeñín. Estaba el sumo pontífice en un encuentro con inmigrantes, cuando este niño de siete años de edad se subió al estrado. Hoy les voy a hablar de los niños. Los niños son las criaturas más inocentes de nuestra existencia, la bendición de cualquier hogar. El mayordomo papal trató de convencerlo de bajar con un dulce pero. Vean esta foto. ¿Me prestas la foto, mi amor? No quiero. A ver, dame la foto, nene. Dámela, dame la foto, dámela. ¡Que me diga! Les hablaba de la fuerza de los niños. Después. Ya sé, mejor practiquemos la paz y el amor. Vamos a darnos un abrazo. ¡No quiero! ¡Ay, yo tampoco! Los niños. Y al final el chiquitín aprovechó el discurso del Papa Francisco para apoderarse de su silla. Esos son los niños, los angelitos de Dios. ¡Producción! 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 ¡Llévense a este niño! El niño quiere ir al baño, producción. Y también el presidente de México, Enrique Peña Nieto, convivió con niños y fue ahí donde espontáneamente Fabián, de quinto grado de primaria, le pidió una foto. ¿Puedo tomar una foto? Claro que sí, juegues. A ver. A ver, ¿alguien quiere una fotografía? A ver, toma la fotografía. A ver, pues. Vente, Fabián. Fabián tiene una foto. A ver, huercos, ahí les va la foto, pues. No, es un niño. Oiga, señorita, ¿pa' cuándo estarán las fotos? ¡Cállate, cabrón! Las mangas del chaleco y esta semana se llevaron al baile al jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera. Esto porque asistió a un evento para combatir el sobrepeso en la delegación Iztacalco y... Estamos luchando contra la obesidad y contra muchas otras enfermedades. ¡Fiebre de sábado en la noche! 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 Gracias por ver el video.